este es un poco tonto no con lo de la jubilación también es el momento en todo el momento y hostias yo no tengo ningún problema el día el día de hoy en el día de hoy en día no habría nativos funcionan y esta encima sirve es para mantener la memoria y la libido dos cuidadetas de polen no sé cómo creer estas cosas de tensión y tu niño la suegana de prueba no la vas a pasar es de la vuelta ya te lo digo y ahora el primer día y el chico lleva dos días y medio habrá que darle una oportunidad veus que avui en día la gente es que no funciona una musculatura así es que llevas todo el día trabajando aquí no saben ni la corriente cae todavía y la relación cómo va a usted le interesa que haya relación no mucho la verdad no mucho ya por ahí un poco más de mata mata y